bienvenidos a loco de la montaña en este top 10 de los dioses del trueno parte 1 comenzamos con haikili dios hawaiano del rayo deidad lleno de sabiduría y poder adorado en diferentes regiones de la polinesia con el nombre de kane haikili que es uno de los cuatro dioses primordiales se cuenta que con ayuda de su hijo khali guardián del agua crea árboles las nubes del cielo los peces de colores y un volcán en honor a la diosa junna que era su nuera la única diosa capaz de sentir el verdadero dolor humano se cuenta que de la unión de cali y una saldrían las islas de hawai ahora continuamos con shango dios africano del trueno bueno shango es la orilla de los truenos dioses rayo en la región del áfrica en países como nigeria y el congo propiamente del panteón de yuribia aunque también se menciona que hay relatos en el caribe es el cuarto a la fin o yo el cuarto rey de lo yo shango es el orilla del fuego es viril y atrevido violento y justiciero castiga a los mentirosos a los ladrones y a los malhechores él era la representación máxima del poder de olor un el dios del cielo dominante de los los espíritus de los antepasados vestido con una especie de sarga con colores variados y fuertes que representan la vestimenta de los egos y ahora seguimos con plan lo que es el dios relámpago de la lluvia en la cosmovisión mexicana él era rey de cuanto fenómeno atmosférico existiera además de ser jefe de los espíritus de la montaña tanto poder hizo que el antiguo mexicano sólo la ofrenda hace animales en sacrificio sino también seres humanos el mito cuenta que su esposo de la diosa chalchitlcue diosa de la belleza del amor las aguas la lluvia los ríos lagos y las tormentas entre sus hijos figuran los tratlocas que vendrían a ser las nubes y ahora continuamos con y la paz y la paz es el dios incaico del trueno y la tormenta considerado como mensajero del dios inti que vendría a ser el sol representado como un forzudo hombre que portaba en la mano derecha una porra de oro que es conocido como la macana y en el brazo izquierdo una onda gigante la guaraca en otros mitos se le toma como hermano del sol con poder en la lluvia y el granizo cuenta el mito que donde caía un rayo aquel lugar era visto como un lugar de maldición y advertencia para los hombres entre otros nombres también se le conocía y la paz con el nombre de kate que él o inti la paz y por último en esta parte 1 tenemos a raijin dios japonés del trueno entre otros nombres están los de raiden sama narukami y se le representa como un oni una especie de troll japonés de pie rojiza de acuerdo al mito se le muestra como un yokai que viene a ser una divinidad menor pero no por ello deja de ser poderoso nacidos de la purificación del dios creador y sanayi se cuenta que provocaba los rayos y tormentas gracias a su tambor el taiko y tiene de amigo al yokai del viento que es fuchi bueno como estamos terminado la primera parte de este top 10 de los dioses eléctricos vamos a continuar en una segunda parte para completar a los 10 dioses ahí vamos ya a ver los dioses de zeus al gran thor archimega conocido thor y esto es todo por hoy nos vemos en el siguiente vídeo con la segunda parte